¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Claro que se puede, ¿qué se puede? Se puede cambiar este país, podemos sacarlo adelante, vamos a tener democracia, libertad, felicidad, nuestra gente en su tierra. ¡Claro que se puede tener una Venezuela libre y una exportada! Miren, han sido años, años de sacrificio, de esfuerzo, de construcción, de recorrer el país, de construir mayoría, de ganar el parlamento, de estar en las calles, de insistir, años. Esto no empezó en el 2019. Pero les digo algo, sí va a terminar en el 2019 con el favor de Dios. Ya estamos en momentos de definiciones, momentos de avance, de acciones. El diagnóstico lo agotamos. La caracterización a la cual nos enfrentamos lo agotamos. Sabemos que es una dictadura que persigue, que reprime, que acabaron con el país. Hoy, en marinas, no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay gas domésticos, no hay comida. Destruyeron al país, destruyeron a la nación completa. No les importó nada con tal de robarse unos reales, comprar una finca en la cual ya no pueden producir nada. Acabaron o pretenden, cosa que no van a poder, por cierto, con los sueños de gente. ¿Qué ganaron? ¿Qué hicieron? Una pregunta aquí desde Varinas. Veinte años después. ¿Se vive mejor o peor? ¡No! Mucho peor. Y nosotros no estamos hablando nada más de recuperar la Venezuela que tuvimos, sino construir, construir la que nos merecemos. Para vivir con dignidad, para vivir tranquilamente en nuestra tierra. Un sábado, el centro, el Zocopó, de Pedraza, de Varinas también. ¿Cómo estaba? Lleno de gente. Lleno de gente, todos los comercios abiertos. Trasladando mercancía a Varinas o a la capital. ¿Hoy cómo está? Acabado. Y yo entiendo, quien usurpa funciones no lo entienda. Porque estaba saludando pescados en el agua. ¿Quién sabe a qué estaba haciendo? Absolutamente disociado. Porque no puede caminar por las calles, por las plazas. No puede dar las caras a la gente. Porque ya no tienen soluciones. Por el contrario. Nosotros sabemos muy claramente lo que hay que hacer. O es que hay que tener dos dedos de frente para saber que hay que invertir en el campo. Que hay que recuperar el sistema eléctrico. No robarse el dinero de todos los venezolanos. Que destruyeron PDVSA. Y por eso no hay gasolina hoy en Venezuela. Miren. Son tan torpes. Tan incapaces. Tan ladrones. Que lo que teníamos cuatro años denunciando. El mismo Banco Central de Venezuela publicó las cifras. Publicaron ellos mismos las cifras.